¡Buenas noches, Colombia! ¡Nosotros somos reggaetón campesino! Cuando quiera mami, yo se lo arrimo. Buenas noches. ¡Qué chévere! Estamos aquí haciendo reggaetón de la vereda, ¿cierto, gordo? Ya tú sabes. Estamos haciendo reggaetón de la vereda porque es que ahora están haciendo reggaetón de todos lados, pero no el campo. Nosotros dijimos, vamos a sacar un disco que pegue, ¿cierto, gordo? Ya tú sabes. Sí. Y entonces, no, hemos estado haciendo tarimas, estamos haciendo discos por todos lados. También tenemos nuestra bailarina, ¡uy, es verdad, la bailarina! Nosotros hicimos casting, el doctor Poncho Rentería nos acompañó al casting. Apenas vio a las modelos le dijimos, ¿qué tal están las modelos? Dijo, buenas, 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 buenas. No, así, ¿verdad? Y vamos a hacer la primera canción en honor a los políticos que quemaron. Se llama, la canción se llama, ¿cómo llama la canción? Ya tú sabes. Ustedes nos van a ayudar con el coro cuando nosotros digamos la última frase, ¿ustedes responden? Ya tú sabes. ¡Eso dice flow, vayasense! Que los políticos se robaron toda la plata, que nadie la deba devolver. Ya tú sabes. Que si uno de pobre le toca enfermarse, le toca hacer fila en el chismén. Está pegado, está pegado esa vaina, mano. Nos ha ido bien, ¿cierto, gordo? Ya tú sabes. Sí. No, la verdad, ahí hemos estado haciendo D.I., estamos vendiendo el D.I. Que muchas canciones bonitas. Le hicimos una a mi mamá, que se agarró en la jeta con una vecina, mi mamá. Eso en medio va arribándole allá en la jeta, ¿cierto, gordo? Ya tú sabes. Y le hicimos esa canción a mi mamá, que lleva por título, Pelea, mami, pelea. Es porque estaba peleando las cosas. También hicimos una canción al gordo, le hicimos una cierta, gordo. Ya tú sabes. Sí. Hicimos una canción porque es que él se quedó que ella es en mi casa y en tonel tan malo con los control de sínteres. Y entonces hizo el número uno en la sábana. Y le compuse una canción que se llama, Mi cama huele a ti. No, sí, también hemos hecho canciones para todo. Hicimos un tema para la bailarina divina, mamacita. Lleva por nombre, faltan cinco para las doce. Como quien dice, de esta noche no pasa. ¿Cierto, gordo? Ya tú sabes. No, oye, es que el reggaetón es para levantar viejas manos. Uy, ¿para qué? Pero uno de artistas reggaetones levanta. La última que me levanté fue la mujer del gordo. ¿Cómo? Yo pensé que tú sabías. Y nos despedimos con nuestro último tema que se llama, muy original, Súbete la ruana. Así que, por favor, esto es reggaetón campesino. Bueno, gordo. No, es que así, es que así. Este reggaetón es distinto a los otros. No es para meterte en mi cama, sino para cogerte y decirte, ¡Mami, súbete la ruana! ¡Eh, ah, súbete la ruana! ¡Eh, ah, súbete la ruana! ¡Eh, ah, súbete la ruana! ¡Eso! ¡Oh! Mami, eres como mi asahón, te llevo cerquita al corazón. ¡Uf! ¡Oh, me vio ahí! Si no tengo plata, yo te llevo a la luna. Pero si no consigo, le pido plata a Pacho Sin Fortuna. ¡Ah! ¡Eh, ah! Súbete a la ruana. ¡Eh, ah! Súbete a la ruana. ¡Eh, ah! Súbete a la ruana. Estamos pegados, ¿cierto, gordo? Ya tú sabes. Este reggaetón es para enamorarte, no para quitarte la ropa, sino para que hoy me besen, me besen como loca. ¡Eh, ah! Súbete a la ruana. ¡Eh, ah! Súbete a la ruana. ¡Esto es reggaetón campesino! ¡Ya lo ves! ¡Ya! ¡Ya tú sabes! ¡Ah! ¡Ah!